With you in the middle I'm crawling around Searching for hollow ground Can't see in front of me, my enemies I've tried every possibility, ability To know if I can bleed If that's what you wanted You won't get it tonight You have to wait, you have to wait Alcone Grisuela, what's going on? Can't see in front of me I can't fly 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 Grisuela Lleva lugar a 2 a 0 Cuando tu rival se parapeta atrás Y no te quiere dejar espacios Hay que atreverse a pegarle a la pelota Y lo que hace el conejito Brizuela Es sensacional Bueno, hasta la sella dice Dios de mi vida, lo que me acabo de aventar Es un extraordinario gol Nada, pero absolutamente nada Pudo hacer el guardaveta Felipe Rodríguez I can fly 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 Yeah I can fly I can fly Yeah I can fly Yeah I can fly Yeah Yeah Where are we at? de antes y la anterior había sido un gol de esos que se recuerdan eternamente imagínense este el Gullit y se viene Chivas el Gullit y filtró gran pelota para el Cone Brizuela que balón puso el Gullit arranca el Cone cierra Marco Bueno también el Gullit Gullit se acabó lo ganó Chivas gol de la Chivas otra vez fue salto otra vez fue milimétrico otra vez un lanzamiento un gol del rebaño que se lo haces bien qué carrera del conejo servicio segundo poste Los enemigos han tratado todas las posibilidades De saber si puedo morir Si eso es lo que quieres No vas a conseguirlo ¡Excelente lo que hacemos! ¡Excelente! Aquí vemos cómo le da el tiempo al conejo Al momento de que llegue el juego Quien empezó la jugada Quien traje al conejo que está en el espacio Llega atrás del conejo del tiempo El tiempo va a decir que le manda un pelo Hace el primer palo A los defensivos Pero yo lo he defendido por favor De que llegaban los engaños generales colectivos Y él aprovechaba y apareció Con la diestra para golpear así ¡Golazo! 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 TIROS DE CASTIGO, Y AHORA REALMENTE QUÉ TIRO, UNA BUENA DISTANCIA, EL BALÓN VA BOMBEADO, VA BAJANDO, CON UNA GRAN COLOCACIÓN, LLEVA LA FUERZA NECESARIA, SE VE AQUÍ PERFECTAMENTE, GOLAZO, 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 MUY BIEN GOLPEADO, LA DECISIÓN, LA CONVICCIÓN CON LA QUE GOLPEÓ EL BALÓN, PERO AL PURIDO, YO NO LO TENÍA UBICADO COMO UN GRAN DISPARADOR, SON DOS QUE HAN PARTICIPADO MUY POCO, VAMOS A VER COMO FUNCIONA EL EQUIPO GUALAJARA, ANQUE LA FORTALEZA GUALAJARA, HA SIDO SU DINÁMICA, ACÁ VIENE CISNERO, DEREBA A PEGAR CISNERO, GOLAZO, 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 HABLAMOS DE VOLOCIDAD, ENFRENTÓ ALGUIEN QUE NO, AHÍ VEMOS, QUE NO TIENE LA LA EXPERIENCIA, LA VELOCIDAD, LA EMPEINA CON EL LADO DERECHO A LÁPARTE MÁS LEJANO DI FORTA, AHÍ SE VE COMO GOLPEA, DÁNDO LA VUELTA EL BALÓN. EL HOMBRE Y CHIVAS, CADA QUE PUEDE, ENCIMA, LO ESTÁ PROVOCANDO. VIENE MI MARAQUITO VA BUSCANDO EL PERO, GOLAZO, Y aquí viene Chófis, Chófis pica la pelota, ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! 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 nie locie donde contam pau, voy a chutar mi esponilla Ability to know if I can bleed It's that's what you want